Muy, muy, muy buenas tardes. Les saluda a su amigo de siempre, Lino Ferrer. Saludos, amigos del mundo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile, México, Francia, España, Inglaterra, Londres, Ecuador, El Salvador, mis favoritos de esta semana. Mis amigos de El Salvador, que están siendo unos campeones de América Latina en estos momentos. Que Dios los bendiga a Gallo y a su presidente. Lo sigo diciendo, no me importa. Entonces, Cooper se acaba de llegar, Daisy estilista, se acaba de llegar también. Caramba, está llegando gente maravillosa. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Algún asuntas más con Lino Ferrer. Y hoy tenemos maquillaje con nuestra querida Ángela Aragón. Maquilladora y fotógrafo. Ángela Aragón, venezolana, con una sobrada experiencia. Ok, ya vamos a hablar un poquito con ella. Para que estén listos para el día de los enamorados. Se tomen sus fotos, su maquillaje bonito. Chalala, chalala, chalala. Saludos desde el Ecuador. ¿Cómo están, mis amigos bellos del Ecuador? ¿Cómo está la sopa de bolas? Buenas tardes, Lino. Dice Nenita Mora. Estoy bien. Gracias a Dios. Estoy bien. Bien contento ahora que estoy más cerca de ustedes. Saludos desde el Ecuador. Si hay amigos de El Salvador, que se pudieran comunicar y saludarnos, me encantaría mucho. Saludos, los recuerdo con mucho cariño. Gracias, Nenita Mora. Gracias. Qué bendición que los recuerden a uno con mucho cariño. Eso que están escuchando es nuestro himno del canal de Lino Ferrer TV, donde hay alegría y emoción. Saludos de una venezolana desde Perú. Pórtate bien, venezolana preciosa, para que te traten bien. ¿Ok? Sara Isabel Carrera Gómez. Gracias, las que te adornan, mi amor. Hoy tenemos un programa especialísimo. Tenemos ahora mismo a Ángela Aragón con maquillaje. Se va a hacer maquillaje en vivo, la maquilladora nuestra. Y luego tenemos, hoy, la premier mundial de nuestra sección Tertulias Sexológicas. Tertulias Sexológicas. Por la licenciada Mari Pérez, de Venezuela para el mundo. Como me gusta decir el nombre de mi país. Venezuela. Venezuela, Venezuela. Pero también me gusta decir Colombia, España, Francia, Inglaterra, Puerto Rico, Estados Unidos. El mundo entero es una maravilla. Y nuestros hermanos que están pasando una difícil situación ahorita por allá, por Siria. Lo que es exactamente que Dios los ilumine y le dé la sabiduría para ser de adelante. Nuestras palabras de condolencia. Dios los que nos ayuda. Disculpen. Si me voy a toser, todo el mundo está tosiendo. Yo no soy anormal. Yo vivo en el país de la tos. ¿Ok? Beatriz Osorio. Y Beatriz Osorio, saludos desde Chile. Chacachan, chacachan. Si aquí está mi prima hermosa. O David Reyes Díaz, si ella es prima mía. Me encanta esa señora. Canta precioso, además. By the way, como dicen aquí. Vamos a ver si. Por cierto, si alguno de ustedes, de los seguidores, quiere que lo entrevistemos este próximo sábado, en 15 minutos le hacemos una entrevista espectacular. Antes de recibir a nuestra invitada de este sábado, que no se lo voy a decir hasta dentro de poco. No, hoy, mañana, pasado. Y no buenas noches desde Madrid, Octavio. Bendiciones siempre, amigo. Gracias, Rey Peluquero. Mira, mira, un abrazo. A Pechugao, a Pechugao. Así, grandote, grandote. Y yo soy grandote. Ya sé que te va. Está calientico, está calientico. Gracias a toda la gente de España que se comunica a esta hora porque, de verdad, allá son como las 12 de la noche, una de la madrugada. Son una bendición que nos apoyen y eso se agradece con el corazón. Bueno, este, les estaba diciendo que, que bueno, sí, hoy tenemos nuestra primera tertulia de sexología con la licenciada Mari Pérez. Así que, Portugal, señor, Portugal. Portugal, me han dicho que es un país hermoso. Realmente no he tenido la oportunidad, pero me dicen que es bello, que es acogedor, que es una chulería, que es bonito aprender el portugués, que es chévere. Pechugao, Pechugao, Rodríguez Guerra, se unió. Aquí te vamos a decir, Pechugao, Rodríguez, paz. Porque necesitamos paz, amor, tranquilidad, buena vibra, salud, comunicación, mucha comunicación, mucha salud mental y física. Por eso estamos haciendo también nuestro reto aquí de 12 semanas. Buenas noches, Lino. Saludos a mi hermana Ángela, que saludos a mi hermana Ángela de Venezuela. Hola, Ángela. Saludos, te mandamos besos, abrazos y apapachos. Nila Gutiérrez de Portugal. Nos, 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 noite. Nos, noite debe ser. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Alexander Pulido. Este tiene nombre de ejecutivo importante. Alexander Pulido, vicepresidente de la Compañía de Telecomunicaciones de Venezuela para el Mundo. Navarrete, tiene nombre, apellido de mi universo. Ajá. Rosan Prun. No se lo conozco. Bienvenida. Rosan Reina. Estas son nuevas suscriptoras y amigas que están llegando. Mila Gutiérrez de Portugal. Buenas noches. Así sí me gusta. Buenas noches, Portugal. Buenas noches. En venezolano, buenas noches. Y en inglés, good night. Oh, good evening. Good night. Entonces, bueno, este portugués me encanta. ¿Verdad que me ha hablado belleza? Nuestro amigo Leopoldo Renón le está viviendo por allá el actor. Y dice que eso es, que es una chulería. Como dicen los puertorriqueños. ¿Dónde están los puertorriqueños? ¡Arriba, Puerto Rico! Me encanta la gente de Puerto Rico. Bueno, a mí me gusta todo el mundo, ¿ok? No, 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 no. No soy político ni... Ay, ¿qué ves? ¿Quiere que lo queda todo? No, no, no. Porque yo no sé si por mi trabajo que yo hacía la actuación. Que yo hacía lo que yo hago. No me llaman a trabajar, pero en cuanto me llamen, ¡chum! Ahí estoy, porque yo quiero que más quisiera yo que la vida. Y se lo he pedido a Dios todos los días, cuando hay que pueda, que me llame la oportunidad de hacer otro trabajo. Pero eso sí, chévere, bueno, maravilloso para ustedes que se lo merecen. Un buen trabajo, no cualquier cosita así. ¡Chimba, no, no, no! Me quedo aquí. Me quedo haciendo esto, que bueno, ¡chimba, no! Es mío, lo hago yo. A mi medida, a mi manera. Linda Verónica Otero, representante del Estado Zulia, en el nuevo septamen que tenemos, que es el septamen Miss Dudamel, Sayalero, Sainz, Palacios, Alicia Machado. Ok, igual quería, aquí yo hice alguien una cosa larga, a ver. Dice Rey Peluquero. Lino, es tarde en Madrid, pero igual quería supieras que estoy pendiente de tu life. Muchísimas gracias. Así, me quedé dormido, activo siempre contigo. Gracias, muchas gracias. ¡Con tres grados! ¡Dios mío! Hermano, está haciendo frío en Madrid. ¡Con tres grados! Aquí tenemos como que son 71 y nos estamos enfriando, moriendo del frío. ¿Qué tal? Bueno, hermano, que Dios te cubra con tu manto así, te dé calorcito también. O búscate una pareja, cásate y verás. ¡Ay, Dios mío, cómo quito esto de aquí! ¡Cásate! Noris López, bienvenida, bienvenida. Robinson Velázquez, otro ejecutivo más. Robinson Velázquez tiene nombre de ejecutivo de empresa de pequeños. ¡Ay, no, no, mentira! Bueno, los pequeños se venden muy bien. Cristina García, Cristina Arcia. Bienvenida. Yalixa, Yalixa, Yalixa Echarrus. Madre de Dios. A todos, a todos, muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Ya les recuerdo, hoy tenemos maquillaje a las seis en punto. Teníamos diseñadora, pero la diseñadora ya no va a poder continuar más estar con nosotros. Tiene muchos compromisos ella en Paraguay. Y por más que queríamos que ella estuviera presente siempre, se le hacía un poquito complicado. Es una diseñadora muy cotizada, muy respetada en el Paraguay. Madre, no se da. Te queremos y te recordaremos siempre con mucho cariño. Fuiste un gran pilar. Y los espacios de ella están colgados en YouTube, en mi canal de YouTube. Ahí pueden ver todas las entrevistas, todo lo que hicimos con ella, hasta un fashion show digital. O sea que, Marín no se da, dejó huellas en Nino Ferrer TV. ¿Cómo me veo? Sin ofenderme, porque tampoco la cosa es así. Linda Verónica Caotero, representante del Estado Miranda. Hola, ¿cómo estás? Cuídate mucho. Mira, yo soy de Valencia, Estado Carabobo. Ok. Dios mío. Llegó el rey. Llegó el padrino de este programa. Uno de los ángeles de este programa. Nuestro director favorito, Tito Rojas TV. Ya está con nosotros. Bienvenido, Tito Rojas. Tito Rojas fue director de muchas telenovelas venezolanas. Lo siento. Ahí está respondiéndome la mujer de ella. Como que se está hablando. Te ves bello, dice mi amiga. Porque tú me amas, muchacha. Tú me ves con el ojo del cariño. Decía que Tito Rojas dirigió Cristal. En fin. Y dirige ahora este programa. Dice Mila Gutiérrez de Portugal que me veo muy tolendo. Uy, 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 uy. Me mató. Que me veo muy tolendo. Qué belleza. Gracias a las que te adornan, Tito Rojas. Es un talento venezolano para el mundo. Te mandé la foto de la cantante de la semana. La recibiste. Viste qué bella esa mujer que viene el sábado. Y el domingo tenemos otro guapetón. Así que no se pierdan el programa. Los programas de este fin de semana que si Dios quiere van a estar muy bien. Como todos los que hemos hecho aquí. Que no se hace nada malo. Por favor. Mayepé se unió. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Por apoyándonos. Y recuerden hoy. Estreno mundial de nuestra serie. Tertulias sexológicas. Con la licenciada Mari Pérez. Tertulias. Cuando se dicen tertulias es para que hablemos. Conversemos todos. No es que van a dejar a la doctora hablando como una lora. Y usted así. Viendo, leyendo y riéndose. Porque les hablan de sexo y les da risa. O ella. Por lo que veo. Esta licenciada viene. A millón con su preparación. Está muy clara en lo que hace. En lo que quiere. En lo que. Me parece muy bien. Como todos nosotros aquí. Así que un Tito Roja. Tito Roja es pilar de este. De este programa. Porque este canal está tan fuerte. Porque Tito Roja es uno de los pilares. A él le dicen. Este tipo. El que decía. I'll be back. Este. Se me olvidó. Hola. Annie. Annie. Kellyham. Este. Sexenegger. ¿Cómo le decía? El que. El personaje ese que decía. I'll be back. No sé. Whatever. Bueno. Ese. Dejo un pilar fuerte de aquí. Oleida. Oleida. No te entiendo. No sé qué dice ahí. Ajá. Se disparó la música. Bailemos. Bailemos. Ajá. Suave. Rico. Sabroso. Suave. Rico. Y sabroso. A moverlo. Feliz y bendecida noche. Dice Aleida. Muchas gracias. Aleida. Josefina. Debe ser Aleida. Josefina. Ajá. Vamos a moverlo. Vamos a moverlo. Vamos a moverlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Atrás. Uno. Dos. Tres. O. Dale Reyes Díaz. Hola. ¿Estás preparando algo para el 14 de febrero? Amor y amistad. Ya verás. Comenzamos el sábado, mi querida prima. Me encanta tu programa. Muchísimas gracias. Lo hacemos con mucho amor, con mucho respeto, con mucha ilusión para que sea el agrado de todas y todos ustedes. Hay muchísimos en nuestro canal de TV que lo pueden ver en YouTube. Denle a la campanita, suscríbanse, denle sus comentarios. Se lo agradecemos muchísimo. Suscribirse no cuesta nada. Sus comentarios tampoco. Se lo agradecemos más bien. Si tienen alguna sugerencia, alguien que le gustaría que entrevistemos, alguna cosa que hagamos, que hagamos, pues después de lo que hacemos, que tampoco hayan pedido o sea, que sin ropa. ¿Ok? No. Annie Callahan, representante de Alemania en Miss Universo 2005, 2020, 2020, 25. Feliz y bendecida noche, familia. Gracias, Annie Callahan, tan bella. Gracias. Feliz y bendecida noche, familia. Somos una familia. ¿Cómo me gusta esto? Que se sientan así, familia, bailando. No coman mucho. No coman mucho. Coman suave, rico y sabroso. Suave, rico y sabroso. Mi doctora me dijo, aquí me comiera suave, rico, sabroso y muévete. 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 Así me dijo la doctora. Y yo tengo que moverme. Quédalo o no. Y hoy me toca aquí hasta las 8 de la noche. Así que esta misma energía me debe que durar una hora y 45 minutos más. Pero yo lo hago por ustedes, por amor. Porque las terapias, una hora si ustedes se ponen las pilas. Ajá. Llegó el rey del Perú, Saumar. El único, este, buenas tardes. El único seguidor que ha sido capaz de aceptar nuestra invitación de ser entrevistado. Él fue el primero. Saumar, más nadie se ha propuesto. No sabemos. Pero bueno. Mirka Gutiérrez dice, caca, 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 caca. ¿Qué significará eso? Caca, 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 caca. ¿Será que está riendo como una gallina? Caca, 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 caca. Ok, así que ahí ya va. Déjame ver, de hecho, porque hay una pierna que me molesta. Oye, me acepta otra, mi madre de Dios. Y al Señor, uno de nuestros nuevos seguidores. El súbdito. Cati, 3, 4, 5, 6. ¿Qué significará eso? Yo quisiera que alguien me explicara. Oye, Saumar, ¿tú qué sabes tanto? ¿Qué significa? A ver, creo que es que la gente pone esos... Mila Gutiérrez de Portugal. La gente pone, cuando ponen ese poco número es porque... Alguna cámara, alguna trampa, para que no los identifiquen, para que no los copien. ¿Será eso? Salud. Salud y perdón y respeto y todo lo demás. Bueno, Señor, yo le voy a decir una cosa. Luis López, por fin, mijo, te está presentando aquí en el trabajo. Ajá. Mabel Vergara, hermana de Sofía Vergara y Gabriela Vergara. Hola, debe ser bella, muy bella. Saludo, señor Lino Ferrer. Para ver, ¿qué dice aquí? Hola, saludo, señor Lino, desde Madrid, España. Me avisa, por favor, para comprarte el pasaje. ¡Ay, tan bella! Y venga pronto. Ella me invitó, señores, ayer para España con todos los gatos. Bueno, con el pasaje, con los medios, si me va a dar comida y casa. No, casa creo que sí. ¿Ah, qué te parece esa invitación? Regaló de la vida. Ir para España. Pero si me la oye, mi novia la mata, porque mi novia está en Francia. Yo tengo una novia. Yo tengo una novia que me quiere mucho. Tengo una novia que me hace el amor. Y si ella quiere, ¿cómo yo la quiero? Vamos a querer, a querer mucho los dos. O sea, no me vengan a decir que se me cayó la cédula. Porque esa, a los venezolanos, porque esa me la cantó, me la cantó, la cantaba los melódicos. ¿Se acuerdan? Carola Rodríguez, representante de Nueva Esparta en el mismo Venezuela. Duda Mel, Duda Mel, Sayalero, Machado, TV. También, ah, ok, gracias. Sónico, 231. Eliana, Sónico, creo que ya lo conocía. Eliana, creo que sí, es Nueva, Ulloa. Carlos Loreto, bienvenido, Carlos. Leila Jordan, no entiendo. Irving, ese es para mío, Irving Gutiérrez. Qué raro que no saludaste como todos los días, Irving. ¿Qué pasó? ¿Qué me le pasó, hermano? ¿Por qué está lento hoy? ¿Por qué, Irving? Ah, aquí está el saludo. ¡Saludo! Este es un amigazo que tenemos aquí, creo que es bien cerquita aquí en Miami. Muy agradable, muy chévere. Ese saludo, él nos da fuerza para seguir adelante. Por favor, cuando sean las siete y media, me vuelves a saludar. ¿Por qué? Irving, hoy tenemos tertulias sexuales. Por favor, no te las pierdas. Después de las siete de la noche o siete de la tarde, hora de Miami. ¿Ok? José 1053. Otra vez mi novia de España. Señor Lino, con todos los gastos pagos. Pago desde que pise en Madrid. Mi madre es Sandra. Ella no sabe lo que yo como. No, no, no. No, no, no. Tanto lo que coma. Ahora ya no es lo que como, porque ahora me tengo que cuidar mucho, pero me gusta. No, 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 señora. Bueno, yo llevo el mensalito para comprar yo mi ropa. Hoy es un día bendecido. Amén. ¿Por qué será? Primero porque estamos vivos. Porque podemos hablarnos. Porque podemos reírnos. Ay, ay, ay. Hay una pierna que me está molestando. Yo no quiero que ella se ponga necia porque... Yo le voy a decir realmente que es lo que me está molestando. No es una pierna. Les digo. A que no adivinen. El que adivine qué es lo que me está molestando, yo le doy un poquito de café. Pero tengo que estar me moviendo de vez en cuando. Avísame porque es un día bendecido para ti, Irving. Irving Gutiérrez. Sí, ahí está. Maravilloso. Dino, ¿cómo estás? Saludos. Muy bien, gracias. Leila Jordi. Leila creo que quiere participar también en Miss Venezuela, me dijeron. En Miss Venezuela no. Se llama Miss Dudamel. Dudamel, Sayalero, Sáenz, Teide, Machado. Si hay otra de mis universos, no las conozco, no me acuerdo. Y me perdonan. Pero para hacerlo mejor, con el apellido de todas mis universos venezolanos. Ahí está. Upa, cachet. ¿Qué es eso? Ah, esto debe ser por lo que yo dije, donde me dolía. No, no, no. Tampoco lleguemos a los extremos. Bueno, está cerca. Isidro Marín. Muy buenas noches, Isidro Marín. Gerente general de la oficina de las empadadas de Cazón. Oye, aquí todos son gerentes. Qué impresionante. Oh, pues, aquí dice Manny Velázquez. Muy buenas tardes, Manny. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Ya que es una persona muy importante. Que forma parte de los seguidores de Lino Ferrer TV. Pude haber sido Lino. Leila Jorda. ¿Qué es eso? Pude haber sido Lino. Lo entiendo. Chesmata. Chesmata. Rosa Teresa. Rosa Teresa. Chesmata. La bema es ya purísima. No, 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 no. Dije que cachete por la tertulia sexual. Ah, es verdad. Es que es verdad. Tienes razón. Disculpa. Con permiso. Lino. Saludos y un fuerte abrazo. Vamos a, vamos a dárlo. Lo bien. Así, 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 así. Apechadito. ¿Desde dónde? Ah, muchas bendiciones y salud. No dice Manny desde dónde. Dice Rosa Teresa Sánchez Mata. Saludo. Ella es representante del Estado Cogides. En el próximo Mi Universo. Este, dúdame. Lleva todos los apellidos de la Mi Universo de Venezuela. ¿Tenés me indica cómo escuchan todos los apellidos de la Mi Universo? Pero vamos a ponerle por la obra Mi Universo de Dúdame. Puede haber sido, puede haber sido candidata a mi nube. Es que no hay mujer fea en el mundo. No hay mujer fea en el mundo, perdón. No hay mujeres bellas en el mundo. Mi novia de España, que digo, la señora que viviste en España. Dice, señor Lino, todo lo hace rico. Se ve que uno queda llenita. Uno hay, ay Dios mío, ahí quedó. Uno hay. Oigan, les recuerdo. Mañana, miércoles, va a estar muy bueno el programa con la psicóloga Silvia Rosales. Vamos a hablar del perdón como, 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 este, instrumento para la sanación física y mental. El perdón como instrumento para la sanación física y mental con la doctora Silvia Rosales. Y el jueves tenemos un programa buenísimo. Tiene un nombre muy, muy, muy interesante. Pero se me olvida el nombre. Pero les puedo decir, porque me explicaron esta mañana de qué se trataba, de todas aquellas personas que vivimos, vamos a incluirnos, solamente pensando en el pasado, en una sola época de la vida, y no nos crecemos, no nos desarrollamos. Eso va a ser el jueves con la bella y guapa y interesantísima doctora Juana Frontera. Jueves a las seis de la tarde. Tiene un nombre muy interesante, pero... Se me olvidó. Pero bueno, voy a dejar a ser. Pero el tema va por ahí, ¿ok? Las personas que estamos todo el tiempo viviendo, o del pasado, o de lo que... Es como que yo todo el tiempo estoy viviendo de lo que me pasó con Piero. ¿Sabes? Porque yo soy Piero, yo soy Piero. Y me tienen que rendir pletecía, pero yo soy Piero. Y a mí, a mí, tía, yo soy Piero. Pero por eso yo soy Piero. Nada de eso. Piero pasó hace treinta y pico de años de edad. Bendito sea Dios, ustedes me... Ah, mira qué chévere él. Él está trabajando y me dice, Lino, ya vuelvo. Voy a culminar unas terapias a un abuelito de una clínica. Que le vaya bien, mi amigo. Que Dios le ponga esa fortaleza y esa cura en esas manos a ese abuelito. Qué maravilla de gente tenemos aquí, señores. Este público, estos seguidores son una belleza. Todos. 51.200. Yo creo que son como 5.300. Y en Instagram no nos ha actualizado el número. Pero con los 50.000 ya estoy más que suficiente. Porque son maravillosos. Son gente linda, 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 linda. Pero imagínate si me ofrecen llame para España con todos los gastos pagos. Me ofrecen llame para Francia con todos los gastos pagos. Y me dicen, si vienes a Francia, te llevo a Italia, España. Por tu vida. Muy buen tema. El perdón. Mañana. Mañana. Y la doctora es. Quien no la conozca. Que la compré. Señor Lino. Si yo puedo ir a Miami a visitarlo. Señor Lino. Sí. Yo puedo ir a Miami a visitarlo y pasarlo rico allá. Mira. Ay. Pero Mabel. Pero Mabel. 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 ¿Qué edad tienes tú, mía? Porque no me vas a seguir hablando con una niña y me meten yo. Tremendo problema. Amén, papá. Unos minutos y me conecto. Claro que sí. Vaya con Dios. Mabel, por favor. Necesito tu edad. Tu ID. Tu edad. Por favor. No me quiero meter en problemas. Sé que estas redes sociales son tremendas, Mabel. Entonces, el sábado, vamos, y el domingo, vamos a comenzar a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Pero el sábado, a los que son venezolanos, o a los que, no sé, se habrán conocido a este personaje en otros países, les traigo una bomba hermosa. Puede ser hombre o mujer, puede ser un caballero guapetón, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero no se lo pierdan. Y el domingo. Ay, el domingo. Lo que te traigo es, lo mito. Amén, papá. Sí, señor. El domingo viene algo, una persona increíble. Este, están todos confirmados. Esperemos que no vaya ningún altercado. Porque lo que pasa es que a veces a nuestros artistas invitados les surge trabajo de última hora y como están las cosas. 50 años, señor Rino, estoy separada y dos hijos. Tengo, tengo, pregúntelo que usted mande. Tiene 50 años. Ah, pero estamos ahí, ahí. Estamos, usted está bien. Puede ser, venga para, pero usted tiene plata para venir a Miami. Está de lo costoso que está la vida ahorita. Bueno, si viene, ahí la pasamos súper. Bueno, pero bueno, gracias. Rino, ¿por qué no me leí? Te dije que pude haber sido candidata. My dear, Rino, créeme. Yo lo dije, mi amor. Lo dije, claro que te leí, mi reina bella. Y dije, ¿quién dijo que había mujer fea? Lo juro, por Dios, esto está agravado, leí, ¿cómo tú me vienes a levantar esa calumnia que yo no te leo? No, estás llorando y todo, esto no es justo. Yo te hice caso, mi amor. Por cierto, diga, ¿quién es la vida de la maquilladora? Ángela, Ángela Aragón, pero si ya tenía que haber llegado ya. ¿Será que está aquí? No, ahí está rey peluquero. Sí, Rino, claro que tengo dinero, soy una doctora jubilada. Ah, Ángela, Ángela, te lo creo. Ay, ya llegó la maquilladora. Oye, pero ya se nos acaba el tiempo. Maquilladora, que le voy a enseñar a maquillarse rapidito. ¿Cómo maquillarse así? Para que queden bellas. Ahí está, ya llegó. Ángela, ¿qué me le pasó? Estoy conectada. Buenas noches, estoy conectada desde que usted empezó el programa. Pero no te veía, amor. Bueno, pero sí estaba allí. Estaba escuchando todos los piropos que le lanzan a usted desde España, desde Portugal, desde Venezuela. ¿No te estás en contra de eso? No, no, para nada. Espera un momento que estoy arreglando un problema aquí con una señora que me hizo llorar. Créemelo, mi amor, que yo no miento. Yo dije que no había mujeres feas en el mundo. Claro que sí lo dije, por favor. Ay, llegó el terror del Zulia. Dios mío, llegó mi hermano. Bueno, Andrea, los micrófonos son suyos. Empecemos, porque estamos ya un poquito tarde. Sí, sí, que está en Ecuador. Buenas noches a todos. Yo también tengo a todos. He estado un poco disfónica. Pero bueno, gracias a Dios, bastante bien. Ya. Hoy vamos a, o les voy a mostrar lo que es un maquillaje para el día a día, un maquillaje para ir al trabajo, para ir al supermercado, un maquillaje sin base. Entonces, creo que ya estamos como, tenemos que correr un poquito, ¿no, señor Lino? Sí, señora. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es siempre, 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 yo tengo ya mi cara limpia, ya me la lavé, y entonces me voy a aplicar un poco de hidratante, ¿ok? En puntos específicos en el rostro, y con movimientos, pueden ser circulares o de toquecitos, con los dos dedos más pequeños de la mano, porque ejercen menos fuerza en el rostro, aplicamos la hidratante. Y esperamos un poco que se absorba en la piel antes de aplicar otro producto. Es sumamente importante siempre, siempre, siempre aplicar la piel, sobre todo antes del producto que voy a aplicar ahorita. También es fundamental aplicar un producto para el contorno de los ojos. Y sobre todo, yo considero que debemos aplicar estos productos desde que ya se tienen como 18 años. Desconozco de verdad si hay algunos productos, me imagino que corianos tal vez, para menores de esa edad. Igual lo hacemos ejerciendo de afuera hacia adentro preferiblemente, ejerciendo la menor cantidad de presión que podamos. Y esto nos va a permitir que nuestro corrector, que es el próximo producto que voy a aplicar, esté hidratado, porque hay correctores que son muy secos. ¿Y cómo se llama lo que te echaste ahorita en los ojos? ¿Perdón? ¿Lo que te echaste ahorita debajo de los ojos qué es? Es una crema para el área de los ojos. Ah, ok, ok. Los productos que son para el área del resto de la cara, hidratante, cero, no podemos aplicarlo en el área de los ojos. Y el que aplicamos en el área de los ojos, sí podemos aplicarlo en el resto de los ojos. Sí, sí. Ok, voy a aplicar. Tengo un espejo aquí porque a veces se me hace difícil ver a la cara, a la cámara, perdón, y no saber qué es lo que realmente estoy haciendo. Entonces voy a colocar un punto de corrector, yo no tengo nada de maquillaje ahorita en la cara, colocamos un punto de corrector en el área más oscura donde tenemos la ojera, y podemos aplicar un poco al final, como para dar más luz en esa zona. También podemos aplicar en los surcos nasogeniales, y donde tenemos zonas oscuras en la piel. Entonces, esto lo difuminamos, aplicamos con tu producto, porque recuerdo que es un maquillaje para el día a día, para salir al supermercado, al trabajo. Extendemos el producto, lo podemos correr un poco al párpado superior, en mi caso el párpado superior es más oscuro, y ustedes van a... Ángela, ¿no te faltó algo antes de empezar la maquillaje? No. Segura. Segura. Todavía no. Segurísima. Fue con otro producto, pero todavía no. No. ¿Qué te falta? ¿Te faltó algo? No sé, no sé. El protector solar. Después con el protector solar. Ah, ¿no se pone al principio? Puede ponerlo al principio también, pero depende del protector solar que vaya a aplicar. Muchas veces no es bueno aplicarlo en el área de los ojos, porque con el sudor se corre y comienza a picar. Entonces, este, como es un corrector que tiene color, el que voy a aplicar, yo lo voy a hacer posterior, posteriormente. Pero lo pueden aplicar antes, no hay problema. Ok. Lo que estoy es corriendo el mismo producto que tengo abajo. Lo estoy corriendo. Espérate un momentico, espérate un momentico. Mira lo que dice esta señora. Mira lo que dice, que tú estás bien inyectada hasta la frente. Ay, Johanna. Ay, me quiero poner todo. Mira, dice, ni una arruga está inyectada. No vale la mentira, vale. No. Pero, Jacqueline, ¿qué le pasó? Como usted saque esas conclusiones aquí. Mira. A nosotros no nos gusta la gente conflictiva. Señorito. Si le parece malo, chao. Escúchame algo. No estoy inyectada, pero sí, sí quiero hacerme alguno. No he podido hacérmelo, pero sí quiero hacerme muchos tratamientos. Y si pudiera hacerlo, digo, maravilloso. La persona que tiene 30 años y puede comenzar a aplicarse Botox, puede hacerlo, porque va a hacer que su proceso de arrugas, envejecimiento, envejecimiento, exactamente, sea más lento. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, yo aún no me lo, no me he aplicado ninguna inyección. Una vez en Venezuela me puse plasma, hace muchos años, pero sí quiero, sí quiero. No tengo nada en contra, en lo absoluto. ¿Cuál es el problema con hacerlo? Ay, no. No, 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 de verdad que hay gente. Voy a aplicar el protector solar. Fundamental siempre, como le dije en otro programa que tuvimos, que debemos siempre aplicar hidratante antes, ¿ok? Se lo pueden aplicar con las manos. Este protector tiene color. Tiene color. Yo me lo aplico de la misma manera como es, aplico la hidratante. Vamos con toquecitos. ¿Y la frente? ¿Y la frente? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah. Él es bastante, bastante líquido. Ok, tenemos que esperar un poquito que se nos seque. Como que se está acabando, ¿no? Aquí está. Ok, y ahí vamos con la frente. Yo llegué a Estados Unidos hace cuatro años, y cuando llegué tenía muchas, muchas manchitas alrededor de la frente. Yo no sé si fue por los embarazos, pero sí tenía muchas manchitas allí. Fueron desapareciendo poco a poco, tal vez con un serum que usaba mucho en un tiempo, y creo que me ayudó, y desaparecieron. Tenía muchas manchitas por acá. Y ya tenía cultura de usar protector solar, no tanto como aquí, porque aquí, de verdad. Entonces, ya allí, ¿qué tenemos que hacer cuando aplicamos productos en crema? Tenemos que sellarlo. Y este es un... Dice un señor aquí, dice mi hermano aquí, dice, si me ven a mí, dice que entonces estoy estirado, porque no tengo a mi edad ni una ruga. Bueno, también depende de cuánta edad las personas creen que yo tenga. Pero mira, ¿qué edad crees tú que tengo yo? Yo no tengo 32 años. Y yo no tengo... Tiene 44. Ah, 44. Cuidado, pues. Entonces, yo no tengo rugas. Mira. Voy a usar un polvo suelto para sellar el área de los... De la ojera. ¿Ok? Voy a descargar producto, porque no puedo aplicar tanto producto, y sello con toquecitos. ¿Ok? Sello con toquecitos. Hago lo mismo. En el otro... En la otra ojera. Y sello con toquecitos. Voy a sellar arriba. Este es un polvo traslúcido y es un polvo suelto. Muy fino. Muy fino. Si yo coloco un producto muy pesado allí, voy a hacer que mis arruguitas gestuales allí se marquen más. Entonces, pues. Ya es todo lo que aplico de producto en esa área. Voy a tomar un poquito de agua. Como es polvo, creo que se me fue la garganta. Sí. Entonces, aquí tengo un polvo compacto. Que voy a aplicar en el resto del rostro. Lo mencioné la vez anterior también. Al aplicarlo con una brocha, lo que hace es que el compacto lo convierte como un polvo suelto. Descargamos producto, para no aplicar tanto producto al rostro, y lo aplicamos en toda la cara. Y sellamos un poco ese protector solar. A mí me gusta hacerlo así, que tiene un poquito de color. También lo comenté antes, si alguien no quiere, o se quiere reaplicar el producto, pues no se lo sellen. Solamente se queda con el protector solar, y ya está bien. Entonces allí, prácticamente yo terminé con la piel. Repito, es un maquillaje del día a día, para salir al supermercado, para ir de compras, para ir al trabajo. No es un maquillaje social, no es un maquillaje glam, no es un maquillaje para un bautizo, no es un maquillaje para ninguna ocasión especial. Es un maquillaje diario. A ver, señor Rostino, ¿qué me falta? No sé. De falta no lo sé, pero mira, te voy a parar un momentito, continúa tú. Me voy a parar un minutito, porque es que hay una pierna que me está fastidiando un poquito. ¿Ok? Te voy a dejar solita un par de minuticos. ¿Ok? Mientras que tiro la pierna. Esta a todos nos tiene, a todos en Miami así. Sí. Es un platico para cada uno. Es vida, es sin vergüenza. Tengo más de una semana enfermita con la garganta. Yo voy a aplicar, me voy a maquillar la ceja. Una me la voy a maquillar con una sombra. ¿Me puedo parar un poquitico? No puede haber mucho silencio. Tómate tu agua tranquilita. Sí, exacto. Cuando estés bien, yo me paro, no hay apuro tampoco. Sí, porque, bueno, perdónenme, pero... Tranquila. Tengo unas cejas con sombra, yo humedezco el pincel, cargo de producto, y me maquillo la primera ceja. Para mí es muy fácil, porque ya tengo como la práctica de hacer esto todos los días. Yo tengo muy poquitas cejitas. Al principio, barro un poco de producto para que quede más natural y más difuminado, peino las cejas, y allí ya está listo. Miren una, miren la otra. La otra ceja la voy a maquillar con un lápiz, como para que ustedes vean las dos opciones. Comienzo desde el inicio de la ceja, voy haciendo todo el borde, la voy elevando, y hago como el borde de toda la ceja. Posteriormente la relleno y no llego hasta el inicio. Ya con el mismo pincel que utilicé la otra ceja, que apliqué la sombra en la otra ceja, corro el producto, y bueno, allí ven que me quedó un poquito más oscura que la otra, porque el pigmento del creyón es mucho más oscuro que el de la sombra. Sin embargo, a mí me gusta más con la sombra porque queda la ceja mucho más natural. Entonces, ¿qué hago? Descargo mucho más producto, barro el producto. Ah, perdón. Señor Lino. Dígame. ¿Qué pasó? Ahí voy. Voy corriendo, voy corriendo. No se ahogue. Respide profundo. No se ahogue, no se ahogue, no se ahogue. Qué pena de ver. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estábamos. Ay, señores, disculpen, pero es que no me paraba. No me vayan a criticar porque me paré en plena entrevista, pero es que de verdad tengo un problemita en la pierna izquierda que... Está muy bueno. No, yo estoy muy bien. Hay que agretar que uno esté bien, pero si me quedo mucho tiempo sentado se me duerme. Y no quiero que hoy se duerma nada porque hoy comienzan las tertulias sexuales a las 7 en punto. Le quedan 10 minutos. Esa tos nos tiene a todos mal, a menos más que hay otra gente también. Oye, pensé, pensé que no me iba a atacar la toja. La señora que dijo que estabas inyectada ahora dice que tu maquillaje te quedó perfecto. Bueno, bueno, posteriormente voy a aplicar bronzer que para mí es mi producto estrella. Siempre lo menciono. Tomo producto, descargo producto y aplico... Es que cada vez que tomo el polvo y aplico el producto pues aquí voy a corregir un poquito porque mi frente es un poquito amplia y visualmente si pongo color más oscuro allí se va a ver un poco menos amplio. Tomo producto y marco un poco hago un poquito de contorno y listo. Les recuerdo también que con la luz aquí tengo que aplicar mucho producto para que se se distinga. Y una cosa Andrea Ángela, 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 yo estoy bien maquillado. Se ve bastante neutral, o sea, no se ve muchas diferencias de tono por lo menos donde yo lo estoy viendo y eso está bien. Porque es lo que logramos con el maquillaje más que todo, hacer que... ¿Y tú qué le fotógrafas? La iluminación mía está buena. Sí, yo la veo bien. Pero a mí me gusta más la tuya. Sí, bueno, yo le voy a dar algunos tips. La mía está más oscura que la suya. ¿Tú tienes el real light? ¿Tú tienes el real light? Ahorita solamente tengo real light. Las luces que están al fondo y el real light. Pero a veces pongo luz de video y lo que quiero es que se vea más como un canal de televisión y entonces pongo las luces de video a los lados. Yo siento que esto se ve muy blanco. Podemos aplicar un poquito en la naricita de los lados como para hacerla más fina y con un pincel más pequeño el mismo producto lo podemos aplicar en la cuenca del ojo en forma en la cuenca y aquí aquí te dice ah no dice Lino es cierto que los artistas por el exceso de maquillaje constante se arrugan mucho pregúntale a la especial mi hermano yo tengo mira 50 años de carrera artística ¿cómo tienes tú que tengo 10 sin trabajar? Mira mi cara Mira yo creo algo usualmente los artistas si usan mucho maquillaje y antes el maquillaje era mucho más pesado que el de ahora ahorita hay muchísima novedad en maquillaje y la mayoría es muy ligera pero antes se usaba mucho maquillaje pesado si es verdad usaba mucho maquillaje pero también se cuidaba mucho entonces allí es donde está la diferencia tú puedes usar mucho maquillaje pero si tú te quitas el maquillaje todos los días te desmaquillas utilizas protector solar utilizas serum utilizas hidratantes pues te estás cuidando el rostro entonces no importa lo que te apliques porque al final siempre te lo vas a quitar y te vas a cuidar tu rostro ahora si te maquillas solamente te cuesta adormir con maquillaje sí definitivamente te vas a envejecer más largo pero entonces te voy a decir una cosa y perdóname si te rompa yo tengo la cara biónica porque yo generalmente llegaba a mi casa y me quedaba dormido con el maquillaje claro claro a mí no era que me ponían maquillaje para estrellas porque no, no, no nada de eso pero si me ponían bases que tú bien lo has dicho muy bien que las bases de antes eran como que líquidas no sé qué cosa rara era esa con unas esponjas y te mojaba la cara eso era eso era lo que le llamaban panqué en Venezuela panqué exactamente exactamente se te cayó la cédula entonces entonces miren les voy a recomendar les voy a recomendar este producto no se ve bien no se ve bien ahora sí ¿qué es eso? es una máscara para pestañas pero creo que van a tener que voltearlo porque no se ve bien el nombre no se ve ahora nada súbelo súbelo no es que no se ve no se ve nada 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 ahora le está pegando la luz y no se ve nada oye le hacen un se llama miren le hacen un print de pantalla creo que allí sí lo pueden ver ¿cómo se llama la marca? es de L'Oreal ahí estamos como es debido eso sí se ve mucho mejor ¿y eso es para qué? es una máscara para pestañas para mí es fabulosa ah fabulosa yo aplico la máscara para pestañas yo misma me la aplico la señora dice la señora dice que el panqué protege más y no es grasoso y es a prueba de agua ¿el panqué? no demasiado grasoso depende depende ya no se usa de hecho ya no se usa ya no se usa miren para muestros bueno dice una una seguidora que ella lo está usando bueno pero ya no ya no es un producto claro todavía existe en el mercado evidentemente ya lo está usando pero la tendencia es usar productos menos pesados pueden ver la diferencia de un ojo con el otro nada más con una capa de la máscara de pestañas ¿si la ves? si así que ve la diferencia ah esa máscara de agua no no hambre no es una prueba de agua pero miren yo quisiera que vieran la diferencia yo me voy a pegar de la pantalla y miren la diferencia no pero si se ve si se ve la diferencia entre un ojo y otro impresionante impresionante pero pero no tiene pestañas postizas no eso son mis pestañas me estoy aplicando mira que bien pero son bien negras no la mía es muy larga pero es clarita pero esta es la máscara entonces miren miren ay no yo la amo de verdad que la amo miren se me había acabado y la compré justo para mostrárselas a ustedes máscara para pestañas de L'Oreal si hay muchas de L'Oreal hay muchísimas L'Oreal tiene muchísimas igual que Maybelline igual que Rebno pero y miren que he probado muchas máscaras que están en tendencia que que salen bueno los influencers ofreciéndolas en TikTok pero de verdad que como esta no he conseguido el maracucho dice que cuando te usabas panqué y te reías y te cuarteaba la cara Dios mío pero que no maquillaba ustedes porque no se me cuarteaba fíjame nosotros que nos maquillaban a la una de la tarde y éramos las nueve de la noche y todavía estábamos grabando si así es así es yo hice unos extras en Benevisión un tiempo y y entraba a las nueve de la mañana y eran las once de la noche y yo estaba todavía eso depende de la piel dice una señora dice que te ves hermosa dice que se nota que se nota full así que si se ve espectacular miren ahí está se me corrió un poquito miren se me corrió un poquito aquí que hacemos cuando se nos corre un poquito el maquillaje así o la máscara de pestañas dejamos que se seque y después con el cepillito de las cejas si está limpio mejor lo cepillamos y se va el producto y no pasa nada entonces continúo me voy a hidratar los labios este es uno que utilizo a nivel personal para clientes los utilizo con brocha entonces me hidrato un poquito los labios me estoy tardando un poco porque estamos en vivo aquí pero si es un maquillaje que me voy a hacer en cinco minutos lo hago le voy a repetir lo que me dijo Oscar Oscar y bollera una vez cuando alguien maquilla y los labios no quedan perfectos todo el maquillaje está mal los labios deben quedar perfectos hago el borde de los labios voy a aplicar este otro producto que está en tendencia ahorita es muy bueno de la marca de Maybelline es muy suave y miren súper natural aquí me suelto el cabello me quito la bata y listo yo pensé que se iba a quedar ya estamos listas muy bien muy bien de verdad que sí el cambio es impresionante muy bueno amigas si ustedes quieren comunicarse con Ángela Aragón pueden hacerlo a través del 5C Ángela Arellano porque yo dije Aragón ay Dios mío ya va espérate bueno Ángela no déjame corregirlo de una vez Ángela Arellano Arellano al 561-888-2957 2-9 o 2-4 2-4 ok repito si quieren conectarse con la maquilladora y fotógrafa y fotógrafa Ángela Arellano por favor llame al 561-888-2457 y su Instagram es arroba Ángela Ángela Arellano Makeup Ángela Arellano Makeup ok si se quieren comunicar con ella con Instagram la señora que tiene la duda del nombre de la máscara de las pestañas ya estaba diciendo que no sabía cuál era el nombre porque no lo pudo ver bien ahí dice un print de pantalla un print de pantalla un print de pantalla un print de pantalla y ya le queda el nombre ahí guardado en una fotito te repito Ángela Arellano al 561-888-2457 señores ella está haciendo maquillaje para las para los novias en esta temporada que ya la semana que viene dentro de ocho días se celebra el día de los enamorados creo también se está haciendo fotografías para que le regalen al novio o a la novia con esta en la que ya hace muy bien maquillaje muy buena iluminación me gusta mucho su fotografía Ángela muchísimas gracias perdona que corramos un poquito pero ya viene el gran debut de la tertulia sexológica estuvo muy buena tu clase de hoy de verdad que sí buenísima 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 se nota el cambio de como llegaste ahora ya no te ves enferma ni nada por el estilo felicidades y nos vemos si Dios permite el próximo martes gracias gracias a todos los seguidores si quieren seguir nosotros sigan se va Ángela solamente y vamos a esperar que se conecte la licenciada Mari la semana que viene hacemos algo bonito para el día de los enamorados maquillamos con rojo rojo eso perfecto gracias a todos muy buenas noches gracias Ángela bueno yo continúo con ustedes yo continúo con ustedes y la sexología cuídate Ángela bye 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 y bien amigos muy interesante de verdad la clase de hoy con Ángela Arellano que de verdad que está bien chévere de excelentes explicaciones unos tips para que ustedes salgan siempre bellas Lino tú te maquillas para hacer esto en live algunas veces no muchas veces no pero hoy me echaron este como color y no me gusta me veo con la cara como manchada yo generalmente con la cara sin maquillaje generalmente pero no sé le dio la gana de maquillar en una cacheta no mentira dice espero que les haya gustado este madre de la iglesia ajá no no